Soñar con hierro puede reflejar la inflexibilidad de nuestro carácter o de alguien cercano a nosotros. Si en el sueño nos encontramos trabajando con hierro, expresa nuestro deseo de cambiar esa faceta de nosotros. En cambio, si vemos a otra persona trabajando con hierro puede ser que nos sintamos intimidados por ella o deseemos estrechar lazos. Expertos en la materia coinciden en que soñar con hierro se relaciona con la agresividad o con la preocupación por una disputa que hayamos tenido recientemente. Si en nuestro sueño encontramos armas de hierro puede indicarnos que no nos sentimos cómodos en una situación en la que nos hemos visto involucrados y queramos romper toda relación con dicha situación. En cambio, si nos encontramos forjando armaduras, puede denotar que temamos salir malparados de una disputa y busquemos protegernos. Recientes estudios señalan que soñar con hierro se debe a que sentimos remordimientos por algún hecho del pasado o por haber traicionado recientemente a alguien de nuestro entorno. Si en el sueño nos encontramos cargados de hierro esto podría reflejar el peso de esta carga. Con los significados de los sueños podremos aprender mucho sobre nuestras ensoñaciones y sus interpretaciones, pero es trabajo y tarea personal el que podamos descubrir el significado de nuestro sueño. Otras interpretaciones corrientes de soñar con hierro que deberías conocer. Deberías ser más flexible y tener la mente más abierta al soñar con hierro. Soñar con hierro en forma de herradura nos indica que estamos pasando una racha de buena suerte o que deseemos salir con éxito de una prueba a la que vayamos a enfrentarnos en un futuro próximo. Puede que creas firmemente en lo oculto y lo paranormal. Puedes leer más al soñar con amuletos. Soñar con puertas de hierro puede ser causa de querer bloquear un recuerdo desagradable o sentirnos obstaculizados en nuestro camino hacia nuestras metas. Como sabemos el hierro es un metal muy pesado y si no podemos abrir las puertas simboliza miedo ante lo desconocido. Soñar con herramientas de hierro se da cuando queremos cambiar algún aspecto de nuestra vida con urgencia. Soñar con una silla de hierro refleja que somos personas muy cómodas y que nos gusta mandar sobre los demás. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de nuevos vídeos todos los días. Gracias. 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 Gracias.